Sí, horario corrido tiene que hacer. Sí, para mí mejor porque hace mucho frío y... Porque eso que cierran y que abría a las cuatro y media no va. No, no va. Porque uno puede salir a trabajar y salir a hacer las compras, así que sí. Es verdad, uno sale a trabajar y ya va haciendo las compritas y ya va a su casa. Para todo, porque viste que también el comercio cierra a las nueve, a las diez. Hay mucha gente que tan tarde no anda en la calle por la inseguridad. Entonces trata de hacer las compras temprano y después irse a su casa. Sí, sí, porque hay mucha gente como yo que trabaja en horario de mañana. En la mañana no podemos venir a hacer compras y en la tarde tenemos otro trabajo a lo mejor y no podemos. Así que está bueno hacerlo en la siesta. Me parece espectacular, de ocho a dieciséis. Y porque te queda la tarde prácticamente libre para hacer otras actividades, para compartir otras cosas en otros aspectos más que laborales y me parece buena la idea.